Por su parte, la diputada y ex embajadora de Honduras en Canadá, Beatriz Valle, también criticó contundentemente el discurso del general Roosevelt Hernández. A través de su cuenta en X, Valle afirmó que los militares a sus cuarteles se han convertido en un llamado a la politización de las Fuerzas Armadas peor que antes. En su intervención, Hernández abordó temas como las oligarquías y la pobreza, alineando su discurso con las posturas del Partido Gobernante Libertad y Refundación. A pesar de las promesas electorales de Xiomara Castro de devolver a los militares a los cuarteles, el gobierno ha reactivado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nombrando a militares en cargos públicos, como el caso del vicealmirante José Jorge Fortín, quien, como se recordará siendo jefe del Estado Mayor Conjunto, ahora es parte o el titular de COPECO. Gracias. 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 Gracias.